Progreso hoy informa. Está hecho el tabulador y no lo hice yo, lo hizo el alcalde saliente. Ajá. Es el mismo que se está aplicando. Yo me estoy rigiendo por medio de ese tabulador. ¿No va a haber aumento entonces de sueldo para los funcionarios? Eso no lo decido yo, eso lo deciden todos en una sesión de cabildo. Claro que sí. ¿Cuándo se toca? Suelo, ¿cuál es? Sí, deje mi sobre, pero neto recibo como 28 mil 40. Neto, ¿y el total? Neto, después de, en total como 34 mil y algo. ¿30? Digo neto porque después de impuestos me quedan 14 mil 20. ¿Considera que es el sueldo justo? ¿Adecuado? Pues no es el sueldo justo, pero existe un tabulador que no puedo pasarme por encima del tabulador porque estaría imprimiendo en la ley. Eso es lo que marca el tabulador. Así es. Te estás apegando. ¿Cuál es el sueldo de los directores? Los directores es de 4 mil quincenal, de los coordinadores 3 mil quincenal. ¿El síndico? Lo mismo, digo lo mismo que cualquier regidor. ¿El oficial mayor? Lo mismo. ¿Todos están de acuerdo? Claro que sí, todos estamos iguales. ¿Y están de acuerdo con su sueldo? No están de acuerdo. Yo entiendo que no están de acuerdo. Realmente es poco. Pero bueno, vuelvo a repetir. Si me voy por encima del tabulador, estoy infringiendo la ley. Tenemos que hacer una sesión de cabildo en la cual modifiquemos ese tabulador. ¿Y se va a hacer la sesión de cabildo para modificar los salarios? Sí, en su momento. Lo que pasa es que hoy no está contemplado. Lo que va de este año, ¿se va a hacer ese cambio? No, no, antes de, digo, antes de que llegue. Yo pienso que en un mes, dos meses ya estaré anunciando eso. Porque además no he podido, no he podido cerrar, no hemos podido cerrar, como se llama, todos los sueldos, porque nos falta incluir a toda la gente, a varios maestros de la Casa de la Cultura, hay varios maestros de los que tienen convenio con el IDEI, hay varias gente que no hemos podido incluir por no estar totalmente enterados, y de que me hablan pero no se acercan, pero sí los tengo contemplados, que es una necesidad, todo lo que, digamos, todo lo que operó en la administración pasada, como el maestro de guitarra, maestro de ajedrez, maestro de todo esto, que es de activación física, de todo esto, pero no se acercan. Entonces tengo que estar adivinando para poder cerrar mi nómina, que no la he podido cerrar. En el momento que la nómina quede cerrada, cuenten que ustedes van a ser los primeros en enterarse. Ese es el motivo, porque no lo he dado a conocer, porque no lo hemos podido. Están le han nombrado todos los directores. ¿Perdón? Todos los directores ya están nombrados, desde parte del ayuntamiento. Creo que me faltan dos nomás. O sea, darle nombramiento. No es que no esté nombrado, ya están operando, pero me faltan dos, que esto sí tiene que ser, que esté aprobado en una sesión de cariño.